Alta densidad con Carlos José Monzón Dicen que la censura es el arma de quien no tiene la razón, pero el ser humano siempre se las ingenia para evadirla. Reporteros Sin Fronteras lanzará en octubre una web concebida como un refugio virtual para todos aquellos que todavía son víctimas de la censura. Gracias a una caja fuerte numérica ultra segura, los internautas tendrán la posibilidad de enviar a la organización de manera anónima documentos golpeados y cercenados por la censura o aquellos que han sido prohibidos totalmente, explica la Organización de Defensa de la Libertad de Prensa. Antes de la publicación de estos contenidos, Reporteros Sin Fronteras se asegurará de que la información sea veraz comprobando la procedencia y la historia de manera escrupulosa. También aportará la contextualización necesaria para que el público pueda apreciar el valor informativo de los documentos, artículos, fotos o videos censurados. Para Reporteros Sin Fronteras, este sitio será concebido como un refugio virtual, una salida para todos aquellos que todavía son víctimas de la censura. Por otra parte, en la web también se podrán encontrar instrumentos, prácticas, consejos y elementos técnicos necesarios para enseñar a los ciudadanos a engañar a la censura para poder conservar el anonimato en la red. Ya es posible inscribirse en el sitio de Reporteros Sin Fronteras para tener acceso a una versión beta de este proyecto antes del lanzamiento oficial. 8.700.000 surcoreanos han visto hackeadas sus cuentas de telefonía móvil, según ha reconocido la empresa que les da servicio, KT Corporation, la segunda más importante del país. La empresa tiene 16 millones de abonados. La policía del país informó que dos programadores habían sido arrestados por el ataque informático, aunque estaba investigando a otras siete personas por haber comprado y hackeado los datos de KT, que incluyen nombres y números de teléfono. La compañía informó que había bloqueado ya el acceso a los datos y que el ataque informático había comenzado en febrero. El pasado noviembre, más de 13 millones de suscriptores de la plataforma de juegos Nexon Korea también fueron víctimas del robo de sus datos y meses antes, otros 35 millones de surcoreanos que usaban los servicios de Internet de Escape Common fueron atacados desde China. La seguridad cibernética en Corea del Sur ha sido puesta en duda en numerosas ocasiones en los últimos años debido a diversos ataques que han llegado a bloquear temporalmente las páginas web de ministerios, organismos oficiales y entidades bancarias. El gobierno atribuye habitualmente a hackers de Corea del Norte este tipo de delitos. Internet en los vuelos internacionales es clave a la hora de elegir aerolínea. Desarrolla el sistema de detección de peatones basado en Wi-Fi Direct. No te desconectes. Alta Densidad Existe una línea que te conecta con el futuro haciendo realidad ideas que trascienden las fronteras acercándote nuevas herramientas para tu comodidad y toda la conectividad que necesitas para compartir con quien tú quieras. Una línea que lo tiene todo en uno. Nueva All-in-One PC de CYRAGON. CYRAGON. Más de lo que imaginas. CYRAGON. Ve más allá.